... Campanazo y tiempo de acción Con pantalón negro, vivos, rojos Franco Leonardo de Masi Él es el debutante Enfrente está Rogelio Gabriel Javier El millonero que reside en Tigre 30 años tiene de Masi, 27 para Javier Viene de caer en Playa Unión En junio de este año frente a Lorenzo Fuenteal por puntos en 4 vueltas Y su otra derrota Silván es ante Martín Tancredi Cayó por nocaut técnico en una vuelta Primera aproximación seria Por parte de Demasi De Talcahuano Box Así se ha presentado Demasi Para este combate en el Polideportivo Oíslas Malvinas En la ciudad de Mar del Plata Van al cruce Y atención que la última fue para Javier Sin embargo retrocede el millonero Más activo, más preciso Demasi Llegó con dos derechas a fondo No está bien Javier Piernas flojas para el millonero de San Pedro Metió un buen cross de mano izquierda Demasi No se lo nota firme Repetimos A Rogelio Javier Otra vez aparece Demasi Cruzando la derecha a fondo Atención al árbitro No camina bien No está bien Tiempo 15 segundos Para encontrarnos con el final De este primer asalto Quiere cerrarlo De la mejor manera posible Demasi el asalto 10 segundos Ahora con la izquierda El representante de Bolívar Campanazo Y ya estamos compartiendo Esta segunda vuelta Con una clara diferencia Del debutante Demasi Sobre el millonero Javier Toma impulso Y va para adelante El de San Carlos de Bolívar Recordemos que ante el primer golpe Exacto por parte de Demasi No demostró solidez Rogelio Javier Tiene una ventana abierta Enorme Por el perfil derecho Cuando filtra la mano Izquierda en cross Demasi Le metieron ritmo Al cuerpo a cuerpo En esa acción Trabaja sobre el cuerpo Del millonero Javier Franco de Masi Que es el dominador Está tratando de culminar El buen trabajo Que tuvo en el primer asalto Otra vez la izquierda Por parte de Demasi Quema abajo Quema abajo Franco de Masi Lo está minando Se está quedando sin respuestas físicas El millonero Javier Sobrevive también Sobrevive también En este asalto Pasó cerquita Esa derecha ampulosa Por parte de Demasi Atención el árbitro Atención que no Está firmado Javier Ya va pidiendo auxilio El millonero de San Pedro Lo levanta bien con el ascendente De izquierda de Masi Así se va cerrando El segundo acto En el polideportivo De Mar del Plata Cuando suena La campana Falta de aire también Tercera vuelta Sergio Y ya estamos en la tercera vuelta En este duelo encuadrado Dentro de la división Welter Juniors Entre el bonaerense Franco de Masi Y el millonero Rogelio Javier Se siente cómodo Con los ascendentes De Masi Los ensayó En la vuelta anterior Y le fue bien Se expone demasiado Javier Muy frontal Su postura Quedan huecos Muy claros Y a esto hay que sumarle El cansancio Por el cual está invadido El millonero De Masi por momentos Intenta avanzar Con ramalazos Aquí encuentra precisión Observen El de Bolívar Bien con la derecha Ahí plena abajo Javier desmaya Su guardia No por decisión Sino por cansancio Hace rato Hace rato Está cansado Javier Son los segundos finales De esta tercera vuelta De esta tercera vuelta Otra vez la derecha Por parte de De Masi En forma de cross Recordemos que está debutando Y se prende en el intercambio El millonero Los dos están cansados Uno por ejecutar El otro por recibir Llegó bien la mano abajo Para quemar Para quitar piernas Se está terminando Un nuevo capítulo Vamos a ver Quien se queda con la última Última vuelta Charito El saludo Y este último capítulo De este match complementario Entre Franco De Masi Debutante Y Rogelio Javier Quien ha llegado a este combate Con dos derrotas La diferencia Según la tarjeta de boxeo De primera La tiene De Masi El de pantalón negro Con vivos rojos Lindo cross de izquierda Por parte de De Masi No está bien Javier Atención Uno Dos La cuenta de protección Del árbitro Chávez Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Le da el pase El árbitro El boxeador misionero Y vamos a ver De qué manera Intentará llegar Hasta el final Extenuado Y ha recibido Además muchísimo castigo Además ha perdido La concentración Javier No consigue tener un norte Tampoco En cuanto a la defensa Recién escupió el bucal Para quemar segundos La última Advertencia de Chávez Y así vamos cerrando Un nuevo combate promocional Con Franco De Masi Pasando al frente La diferencia La tiene el de San Carlos De Bolívar Tiene este asalto más Igual que la vuelta anterior Y aquí lo demostró Con ese ascendente Atención Que el árbitro va a intervenir Nuevamente Y detiene las acciones Correcto el árbitro Chávez Terminó siendo victoria Para De Masi Entonces Preparado para el fallo oficial De la pelea Ganador Por knockout técnico En el cuarto asalto De San Carlos de Bolívar Provincia de Buenos Aires Ganador Por knockout técnico Cuatro Franco De Masi Señores Tomen asiento Consejos de primera Ha ha ha.